hola mi gente estamos aquí chunguito news me encuentro en la foresta estamos aquí junto a uno de los artistas urbanos de la nueva más dura del momento estoy hablando señores y señores hola papi se ha armado el gran revuelo cuando desde que se conoció la noticia de que iba a estar aquí en cuba y que iba a estar dando un concierto celebrando tu cumpleaños y también porque subiste un tweet diciendo que iba a ser el primer y único concierto que ibas a dar aquí en cuba eso es así eso es cierto este va a ser el único evento que vamos a hacer en esta ocasión o sea en esta estancia que voy a tener en cuba va a ser un evento único en un evento privado por el simple hecho que no nos dieron los permisos para hacer el evento masivo con el que teníamos pensado iba a ser un evento grande totalmente gratis pero hay que hacer unos trámites que ahora mismo no nos dio tiempo hacerlo pero prometo que el próximo año si dios quiere podemos estar haciendo este evento masivo hablando de eventos masivos hace una semana estuvimos abriendo el concierto de salón y leno el choliso de puerto rico como fue para ti pisar la arena más importante de red esto es una oportunidad grandísima no sólo para mí pienso que para cualquier artista del mundo sería un honor pisar esa plaza estamos hablando de la plaza más importante de la música urbana mundial y este cubanito luchador soñador de estar ahí imagínate tú de donde nosotros venimos tú sabes que hasta soñar nos ponen un límite entonces son años grandes ya que estamos logrando gracias a dios eso es duro a nivel de pensar de que esa arena es la misma arena que ha pisado yankee arena que yo lo hice y a los cinco días la pisó a boni también el artista número uno del mundo ahora el concierto per fucking r no si brule son y no ese barboni no y el corte lo acabo de hacer rabo alejandro todas las estrellas número uno del mundo tienen que pasar por ahí ese es como el termómetro para ver si de verdad eres lo que tú dices oye tú estás firmado por baby records que es la disquera de sion correcto como llega gendaya a los oídos de sion como sion conoce tu música como entró en contacto contigo inicialmente yo quien conozco es a mi manager a jp tocando puertas como un emigrante más buscando oportunidades siempre toda mi vida ha sido así buscando oportunidades y estoy con esta persona como uno de los ángeles que dios manda a encaminarme el camino abrirme él es amigo de sion de la infancia le presenta la música a él le encanta le presento las canciones que ahora mismo están en la calle que en ese momento no habían salido mañana hacerte mía todas estas canciones ya yo las traía de antes de firmar con el sello a él le gusta me estaba en colombia en ese momento me dice que cuando esté en miami me voy a llamar para conocernos y así mismo fue cumplió su palabra una vez estuvo ahí me llamó me invitó a su casa almorzamos me puso el disco que iba a salir nos tomamos unos tragos estuvimos conversando conociendo a él ya le gustaba la música pero sabía que quería saber si como persona que tal yo era y parece que todo se dio bien que al final de la noche me trae una caja de regalo y me dice ábrela y cuando le quito el lazo era la cadena de baby récord y ahí yo dije ya coroné debe ser como dijiste es un sueño para ti porque hace unas semanas también en molusco tv estuviste diciendo que uno de los temas que más tú tenías en repeat cuando tu primer disco que te regalaron que fue el de barrio fino era el de daddy yankee con sion y leno entonces después de estar fichado por sion son son cosas del universo que a veces no tienen ni explicación pero que se demuestra una vez más que cuando alguien tiene un propósito en la vida no importa donde estés no importa en el país donde te encuentres sabes si ese es tu destino se te va a dar de alguna forma u otra esto aparte de ti ahí va más chamaquitos en la disquera baby récord está en agar y está bien cómo es la relación con usted llevián y lluvia y llevián y eriel los hijos de sion son mis hermanitos son mis hermanos pequeños lo saben siempre estamos angueando quiqueando como dicen ellos y en agar igual es una chica venezolana súper talentosa que ahora mismo está en proceso de los papeles para llegar a miami en cuanto a miami van a colaboraciones con ella bastante porque a mí en lo personal me gusta mucho lo que hace yo he visto he visto varias cosas que ha sacado de este tiene el reggaeton muy old school si ese es el flow de ella el reggaeton antiguo lo defiende a capa de espada ese es su esencia pues en marzo va a estar sacando un disco que se llama 444 como fue la realización del disco como fue todo si todavía no sé no sé si exactamente va a salir en marzo pero sí sé que va a ser a partir de marzo ya uno cualquiera de esos meses puede venir la sorpresa por ahí de mi primer álbum debut me tiene súper emocionado porque es mi primer lanzamiento oficial al mundo internacional todo lo que lo que ha lanzado ha sido como para no estar sin hacer nada pero son cosas que ya traía hechas son como proyectos cosas que ha tenido guardar y que las ha ido sacando para que no se quedaran ibas trabajando en cosas exactamente pero lo que sí nos tiene súper enfocado es en mi primer álbum debut que se llama 444 donde ahí tenemos la colaboración con sion y lennox yo soy un artista que no me gusta colaborar mucho yo para colaborar tiene que ser mis amigos con mis amigos y colaboro todas las veces que sea necesaria pero sabes sin conocer un artista como que me cuesta eso de compartir mi arte con él entonces van a ver van a ver pocas colaboraciones de mi parte hasta el momento pero si tenemos a saben y lennox en el álbum tenemos a artistas de la nueva me gusta colaborar con artistas de la nueva porque pienso que ahora son de la nueva pero que en un futuro van a ser los que van a controlar como es lógico entonces tenemos a marc paris que es el artista de jay balvin duro de colombia lo tenemos tenemos a omar course que es un artista de pitbull que en pr ya está pegado ya de la sangre nueva y es de los que está rompiendo ahora mismo de hecho lo llevo para el choliseo porque chamaquito la tiene caliente así y estrenamos una canción ahí que también va a salir en mi disco que no ha salido por ahora son las colaboraciones así que con mil y de farruco en un tema durísimo también pues me gusta mucha durosidad el nombre del disco porque ese nombre este fíjate que un momento de mi vida donde quizás no supe bien estaba con un poco indeciso para dónde coger tenía dudas pienso que todos los artistas creadores en algún momento sentimos esas dudas de no saber lo que va a pasar con la con la carrera yo llegué a miami con ganas de comerme el mundo y y llega la pandemia en ese mismo momento llegando yo llegó la pandemia entonces fue como what the fuck ahora qué hago sabe entonces en ese momento empieza a aparecerme una numerología en todos lados en todos lados increíble era 4 4 4 en todos lados yo no sabía ni lo que significaba ni tenía idea pero de tanta insistencia ese número aparecerme en todas partes lo busco en internet a ver qué qué significa sabe y me sale como que eso es un llamado de los ángeles que te están alentando a que todo el esfuerzo que llevas tremendo tiempo haciendo lo que ellos lo están viendo y que estás en el camino correcto que no le baje que no te sientas más porque se te va a dar y cuando yo leí eso fue como si me lo estuviesen diciendo a mí directamente me dice en ese momento empezaste a llorar porque en el momento en ese momento que me lo dicen era cuando más yo lo necesitaba escuchar yo lo tengo hasta tatuado por aquí porque significa mucho para mí bueno mi primer álbum se va a llamar así de hecho pues me hablaste de colaboraciones en tu disco que solo iba a tener la de Zion y Lennon no sé si estás muy al corriente de el movimiento de la nueva generación que está viendo aquí dentro de cuba hay hay proyectos con los chamaquitos de la nueva chamaquitos nuevos está rompiendo con mal el día fíjate que me encanta lo que está pasando en la música cubana porque pienso que hay un cambio generacional sabe está pasando algo ya no son los mismos artistas con los que nosotros crecimos ahora hay unos nuevos artistas que la gente como que los nuevos artistas ya no quieren hacer o si hay algunos que lo hacen sabe pero como que hay una ola que si quieres exportarse al mundo internacional hay chamaquitos que están haciendo un trap durísimo un reggaeton durísimo sabe yo esa siempre ha sido mi misión de mostrar que aquí en cuba se hace más que reparto que cubatón que a mí son géneros que me encantan crecí con ellos a mí tú me pones un reparto un amorfa y estoy canillando me entiendes pero sí estoy consciente que en este momento quizás para llegar al mundo hay que hacer otro tipo de música y los chamaquitos nuevos la tienen clara porque están haciendo una música cabrona que yo la estoy escuchando yo lo sigo cada vez que veo en instagram a alguien que me gusta yo le doy follow sin ningún ocurre y le digo le estás metiendo durísimo pero mira me hablaste de género reparto últimamente el género urbano se ha convertido en el nuevo género pop por el alcance que está teniendo a nivel global es la nueva música comercial y a raíz de esos géneros que son arraigados de un país que son auténticos de un país han tenido más visualización a nivel internacional te hablo del dembow en el caso del alfa el fenómeno que fue el que sacó el dembow lo hizo internacional y gracias a esos chamaquitos como tokicha rochi cherry con están saliendo a nivel internacional que tú crees que le falta al género reparto o cubatón como lo conoce internacionalmente para que salga internacionalmente igual como mismo pasó con si fíjate que esto es una respuesta que quizás yo te di una yo te dé una respuesta errónea porque yo no soy nadie para juzgar a ningún tipo de música pero personalmente yo pienso que quizás el palabreo o no sé pero la verdad es una pregunta que no el dembow dominicano tenía su tiene su propia jerga que al principio son rara pero ahora ya todo el mundo la consume también que el dembow es una ya del mismo nombre lo dice el dembow es una rama de reggaetón porque el dembow sabe de la caja lo que está más acelerado está más acelerado o sea que no es tan 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 raro como el cubador como lo que hacemos nosotros aquí el reparto si es como para el oído de ellos de las personas de otras países si les suena muy raro porque yo converso con colombianos puertorriqueños siempre intento poner la música que se consuma aquí en en el país y no lo entienden pero no lo entienden ni las letras ni entienden la sonoridad tampoco entonces como que la tenemos más difícil porque son muchas cosas que no entienden pero yo pienso que en algún momento si va si va a reventar tenemos exponentes muy buenos que pueden hacer que eso funcione tenemos al chulo que es mi hermano que hace un reparto durísimo montó a hogual en reparto montó a sabe se está trabajando puede pasar puede pasar en algún momento quería hacerte una pregunta y es que la mayoría de la gente de aquí en cuba te hablo de mi caso también te conocimos cuando entraste a la agrupación cuba libre y después tú decidiste y te por tu carrera individual cómo fue para ti el cambio de la música que hacías con cuba libre estar en una agrupación que era un redón pero era como un reto más más fusión más alternativo a hacer un redón más comercial como que se está consumiendo hoy en día como fue para ti adaptarte eso a mí siempre a lo largo de mi vida me han tocado los retos yo desde bien pequeño estoy en esto a los 12 años grabé mi primera canción y ahora el lunes cumplo 25 o sea llevo más de 10 años soñando intentándolo y siempre ha sido así yo siempre yo he pasado por distintas agrupaciones bandas cuba libre no fue la excepción fue como otro reto más me adapté súper bien creo que igual ellos se adaptaron a mí a mi onda un poco cuando yo entré paso el tiempo que estuve el paso y fue en realidad yo siempre tuve claro la visión de lo que quería hacer simplemente eso fue como el proceso sabe que todos tienen un proceso diferente a mí me tocó pasar por ese proceso pero siempre una vez que salí de la agrupación ya yo tenía claro ya lo que quería hacer este hoy en día mantiene relación con claro carlito es mi hermano y ese es mi director musical él sabe que cuando estemos en las giras mundiales va a ser el director musical de mi banda ese es mi guitarrista forever esto quiero hablarte un tema hace un tiempito atrás un mes más o menos se armó un revuelo también en el género urbano cubano con él cuando hoy subió una historia a su perfil de insta eran varios artistas de género respondieron como yo mil chulo compañero cristamayo y tú qué fue lo que pasó ahí fíjate que yo no sé bien qué fue lo que pasó según lo que me dice la gente y lo que yo percibí fue como que nosotros como que empezamos a decir la bandera de una nación la tenemos nosotros sí y era como como decirlo la pauta nosotros y como que puede que él se haya aplicado en algún momento y él puso la bandera de una nación soy yo para 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 decir que tú eres la bandera primero mira tus números obviamente él ya mucho más él ya más tiempo que yo en la industria internacional tiene más números y eso a mí me molestó porque como tú le vas a hacer bullying a alguien porque no tenga los mismos números que tú sabes al contrario tú lo que deberías es apoyar a los paisanos y yo lo que yo ni siquiera le tiré yo simplemente le hice una pregunta le dije con quién es esto lo que le pregunté menciona nombre ahora que me dices eso mencionó nombre usted han hablado después de eso después de eso hemos hablado en ocasiones él me él me llamó por teléfono consiguió mi número no sé qué forma y me llamó por teléfono y tuvimos un palabreo y todo quedó bien todo bien entonces pues puede pensar que en algún momento va a venirse a lo mejor una colaboración o weekend a no lo creo porque como ya te digo yo solo colaboro con mis amigos y no creo que llega a ser amigo de una persona como es en algún momento lo siento mucho por todos los fanáticos que le guste el traque yo sé que quisieran ver a cristamayo y a kendaya y a obi que todo el tiempo en los comentarios están diciendo ustedes tres ustedes tres rompanla junto a cristamayo si lo van a ver seguramente dentro de poco con obi en algún momento que eso para el artista que estamos de acuerdo de cuando tú le das una pata una piedra salen cinco personas que cantan urbano porque hoy en día hay mucha gente que quiere cantar urbano pero tú has sabido como que encontrar tu esquina con tu estilo tu flow en la forma de vestirte todo eso qué consejo tú le daría a los chamaquitos la nueva de aquí de cuba que están saliendo que también necesitan buscar su esquina y ya que tú vas a como que caminar un poco más mi consejo es el mismo que les he dado siempre incluso antes de tener los ojos encima de mí sabe antes de haber antes que con mi carrera pasará lo que está pasando ahora yo siempre le dado ese consejo a la gente y es que sé que se dejen llevar por su intuición lo que ellos crean que es lo correcto si algo me enseñó carlito cuba libre dicho sea de paso fue hacer original sabe a hacer lo que tú tu corazón te diga que tienes que hacer no dejarte vas por una ola obviamente si quieres funcionar tienes que hay unos códigos que tienes que tener claro sabe para no irte tan alternativo pero llévate todo por tu intuición haz lo que te dé la gana lo que tú te sientas bien la música que tú te sientas bien la que te sale de tu corazón es la que tus fanáticos te van a aceptar porque ellos aunque tú no lo creas perciben esa vibra muchas gracias a la oportunidad sigue rompiendo sigue sumando va para el género para todo muchas gracias a todos en la casa real en la casa con kendaya esto fue chunguito news gracias a todos